Aeropuerto. Airport. Banco. Bank. Bank. Estación de autobuses. Bus station. Bus station. Gasolinera. Gas station. Gas station. Hospital. Hospital. Hotel. 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 Lavandería. Laundromat. Laundromat. Biblioteca. Library. Library. Orfanato. Orphanage. Orphanage. Estación de policía. Police station. Police station. Restaurante. Restaurante. Restaurant. Apartamento. Apartamento. Apartment. Apartment. Avenida. Avenue. Avenue. Puente. Bridge. Bridge. Edificios. Buildings. Buildings. Parada de autobús. Bus stop. Bus stop. Catedral. Cathedral. Cathedral. Cementerio. Cemetery. Cemetery. Inglésia. Church. Church. Centro de la ciudad. Downtown. Downtown. Embajada. Embajada. Embassy. 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 Fábrica. Factory. 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 Casa. House. 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 Biblioteca. Library. 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 Monumento. Monument. Barrio. Neighborhood. Neighborhood. Puesto de periódicos. Newspaper stand. Newspaper stand. Palacio. Palacio. Palace. 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 Aparcamiento. Parking lot. Parking lot. Prisión. Prison. 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 Escuela. School. 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 Estadio. Estadio. Stadium. 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 Estatua. Statue. 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 Universidad. University. 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 Galería de Arte. Art Gallery. Art Gallery. Centro de Artes. Art Center. Art Center. Circo. Circus. 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 Cine. Movie theater. Movie theater. Movie theater. Museo. Museum. 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 Parque. Parque. Park. 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 Teatro. Theater. Theater. Zoológico. Zoo. 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 Panadería. Bakery. Bakery. librería. Bookstore. 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 Pastelería. Cake shop. Cake shop. Dulcería. Candy store. Candy store. Candy store. Tienda de ropas. Clothing store. Clothing store. Farmacia. Pharmacy. 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 Mueblería. Furniture store. Furniture store. Furniture store. Joyería. Jewelry store. Joyería. Jewelry store. Jewelry store. Centro comercial. Mall. 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 Mercado. Market. Tienda de animales Pet shop Zapatería Tienda 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 de deportes Sports store Supermercado Supermarket Juguetería Toy store Toy store Oficina postal Post office Post office Estación del metro Subway station Subway station Agencia de viajes Travel agency Travel agency Tienda de música Music store Music store Carnicería Butchery 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 Corte Court 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 Gimnasio Gym 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 Peluquería Barber shop Barber shop Pescadería Pescadería Fish shop Fish shop Cafetería Café 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 Café